Bueno, como decimos siempre, muy buenos días, pero también buenas tardes, buenas noches, porque como esto después se reproduce en streaming, pues cuando los colegas y personas interesadas puedan ver esto, pues vale. Hoy realmente hemos hecho una convocatoria de urgencia con la Unión Profesional, con Victoria Ortega, que ha tenido, que está en la mesa, y sobre un tema que he esperado, pero que no acababa de aprobarse, se publicó en el Boletín Oficial del Estado, si no me equivoco ayer, se equivoco ayer, que es la reforma del régimen de autónomos del RETA. Hemos seguido en la prensa esta evolución, el régimen de autónomos con todas sus peculiaridades, los autónomos puros, para decirlo de alguna manera, los autónomos societarios, los autónomos dependientes, y es un nuevo procedimiento que seguro que nos adaptaremos. Para hacer esta presentación, pues tenemos a un colega de nuestra institución, a un ministro, al ministro de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, vaya tres temas, vaya tres temas, no sé cuál de los tres es más fácil de elevar o más difícil de elevar, para hablar precisamente de la reforma, y sobre todo de intentar, pues, acabarla de entender y empezar a ver la operativa, la nueva logística, que va a implicar que todos no lo tengamos. Si hemos pensado que como solo tenemos una hora, como máximo, el ministro tiene el detalle de hacer una intervención, y después con Victoria y yo mismo, en función de los colegas de la prensa, pues haremos, intentaremos despejar. También está a la mesa Amélie Pérez Zabaleta, que es nuestra vicepresidenta del Consejo y decana del Colegio de Madrid. Pues, ministro, muchísimas gracias. Podríamos poner tu currículum, yo creo que no es necesario, además eres de los nuestros. Buenos días, antes de nada me gustaría agradecer una vez más al Colegio de Economistas, en el que ya he participado en muchas ocasiones en mi capacidad actual, pero en capacidades anteriores también, y en este caso a la unión profesional, pues su amable invitación para presentar, que al principio veo que teníamos presado dos normas, pero me imagino que por el tiempo disponible, creo que nos vamos a centrar en la cotización, en el nuevo sistema de cotización de trabajadores autónomos, pero veo que en la presentación que tengo aquí también incluíamos otra norma que se aprobó en el Consejo de Ministros del martes, que es el nuevo reglamento, la modificación del reglamento de la ley de extranjería. Quizás esto lo podemos dejar para otro momento, aunque no quiero dejar de decir que es un cambio enormemente sustantivo, y que puede tener un efecto muy importante sobre el funcionamiento del mercado de trabajo en España, y sobre todo sobre las posibilidades de contratación de trabajadores en origen, y trabajadores en situación de lo que llamamos migración circular, y también nuevos mecanismos de arraigo en España que están pensados para poder ayudar a dinamizar determinados sectores económicos en España, donde en este momento existe una restricción de oferta de trabajo bien identificada. Pero bueno, me centraré en los autónomos, aunque la otra norma, insisto, también es una norma muy relevante. Lo que aprobamos en el Consejo de Ministros del martes es un real decreto ley por el que se modifica el régimen de trabajadores autónomos, y se hace, digo, de una forma muy ambiciosa, por así decirlo. De hecho, la norma que efectivamente se publicó en el Boletín Oficial del Estado, yo creo que tiene más de 120, al menos, no sé cómo ha quedado en el Boletín Oficial del Estado, pero yo los documentos que he visto superaban ampliamente los 100 folios. Es decir, que es extraordinariamente prolija y muy técnica y muy específica. Este es un cambio que se llevaba buscando desde hace décadas, realmente. Es una recomendación, y ahí está en mi primera transparencia explicitada, del Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo, como saben, es la comisión del Congreso no normativa, que busca que todos los temas que tienen que ver con pensiones no sean motivo de lucha partidista, y por lo tanto, por amplios acuerdos normalmente, como así ocurrió en octubre del año 2020, elevan al Gobierno una serie de recomendaciones en el ámbito de pensiones. Bueno, una de estas recomendaciones, de hecho dos, la recomendación cuatro y la recomendación cinco, que la tenemos ahí textualmente, nos pedían realmente introducir este régimen. También es, y que lo que pretende es una convergencia del régimen de autónomos, tanto en contribución como en protección, en la acción protectora de la seguridad social, con el de, digamos, los regímenes, el régimen general de los trabajadores, digamos, de los asalariados. Frente a los autónomos. Esta también es un hito del plan de recuperación y resiliencia, porque, bueno, cuando se constata, y esto, que España tiene una anomalía, y es que tiene este sistema que desaparece en este momento, donde los autónomos tenían una cotización mínima y después libertad de cotización por encima de esa mínima, con ciertas restricciones. Ese es un modelo que no existe en los países en nuestro entorno y que tampoco existe para los asalariados. A veces me preguntan, bueno, ¿y por qué? Una vez me decían, no, es que estamos limitando la libertad de los autónomos, bueno, en todo lo que es el mundo pensional, incluso cuando hablamos del segundo y del tercer pilar, con los modelos, digamos, de cotización pseudo obligatoria o el autoenrollment que se ha extendido en muchos países, todo lo que es la economía del comportamiento, la behavioral economics pone de manifiesto que la tendencia humana es cortoplacista y, por lo tanto, hay que buscar procedimientos para propiciar comportamientos más a medio y largo plazo de los agentes económicos, en este caso en la contribución. Por eso los asalariados, para que tengan después verdaderamente buenas pensiones y un sistema del bienestar que les proteja adecuadamente, pues hay un sistema de cotizaciones que está asociado a su nivel salarial con ciertas restricciones, con ciertos límites. Bueno, pues el comportamiento en el caso de los autónomos no puede ser muy distinto y, de hecho, lo que termina ocurriendo es lo que intento reflejar en esta pensión, es que este modelo lo que ha llevado es una infraprotección de los autónomos en la seguridad social. La pensión media de un autónomo, lo pongo en esta transparencia, es un 43% por debajo de la pensión de un asalariado, lo que supone una media de 600 euros menos al mes. Y, por lo tanto, esta es una anomalía que realmente es la que intentamos corregir en gran medida con este modelo. También el número de pensiones, aquí tenemos otro gráfico que pone de manifiesto lo mismo, la distribución de pensiones por cuantías comparando el régimen general con los autónomos. Es otra forma de ver, de una forma ya más específica, lo mismo que estaba comentando yo antes. De hecho, uno de cada tres pensiones de autónomos, una de cada tres, que son muchísimas, requiere complementos a mínimos. Frente, para llegar a la pensión mínima, un complemento con aportación de los presupuestos generales de Estado, cuando en el régimen general es una de cada cinco. Por esto, esta es una petición que ha sido ampliamente extendida, y por eso hemos estado trabajando intensamente durante los últimos meses con los agentes sociales, con la COE, con Cepime, con Comisiones Obreras y UGT, y también con las tres principales asociaciones de autónomos, para llegar a un modelo que, sobre todo, despliegue la acción protectora de la seguridad social en un juego más plena, pero que sea un modelo flexible. Hemos aprovechado también para introducir elementos que faciliten mucho la tramitación para que sea realmente electrónica, y de hecho hay una aplicación que ya va a estar disponible, ya está disponible para los autónomos, pero que va a estar disponible para todo el nuevo modelo que es importas con ese, que a través del móvil, la utilizo de hecho, te permite ya cada vez más transacciones. Primero, la vida laboral, que antes era algo que se pide mucho habitualmente, pues con una transacción no hace falta ni siquiera tener, simplemente con un código que te llega, como haces una operación bancaria, pues puedes tener inmediatamente tu vida laboral, pero todo lo que es el régimen de empleados y empleadas de hogar, pues también se hace de una forma extraordinariamente sencilla ahora por importas, que también lo he podido comprobar personalmente, y después pues ahora también el régimen de autónomos y todo este nuevo régimen que supone, pues eso, que los autónomos van a ir, van a establecer a principio del año, lo pueden hacer a partir de importas, cuál es la referencia de cuáles son sus ingresos netos, la expectativa de ingresos netos, pueden poner el año anterior, es decir, que tampoco requiere una gran reflexión, pero quien tenga una visión sobre cómo va a ir, pues, y podrá hasta seis veces al año modificar la base de cotización, ya la podía modificar ahora cuatro veces al año, ahora seis veces al año, y lo podrá hacer en función de cómo vea que vayan sus ingresos a lo largo del año, de tal forma que al final del año, pues, se podrá hacer una regularización, en su caso, pero si uno ha ido adaptándose y viendo sus ingresos, dado que los tramos tienen tan chula, pues no tiene por qué producirse esa regularización, pero, como ocurre con el IRP, pues puede haber una regularización en un sentido o en otro, también el autónomo puede decir que el exceso de cotización, en su caso, la mantenga porque le da derecho a mayores prestaciones futuras. Este es un poco el modelo. Un elemento muy importante es, como digo, es el trabajo conjunto que hay detrás entre la Agencia Tributaria y las Agencias de las Tributaciones Forales y de Navarra, y con la Seguridad Social de cruce de información, de cruce de datos, de hecho, esto ya estamos cruzando previamente para poder hacer los ejercicios, de tal forma que exista, digamos, una simplificación y un todo conjunto entre los datos tributarios y los datos que se utilizan para la Seguridad Social. En un acuerdo que adoptamos en julio del año 2000, justamente hace un año, justamente hace un año, un acuerdo que llegamos con todos los agentes sociales, se establecía que este modelo, como siempre ocurre con los régimen de seguridad social, se iba a ir desplegando progresivamente para dar tiempo a las propias administraciones, que es a la Agencia Tributaria y a nosotros mismos, a ir desplegando los procedimientos, a ir viendo cómo funciona, y también para que los trabajadores autónomos se fueran adaptando y fueran a la nueva realidad que supone. Se estableció que, como máximo, el objetivo, digamos, y la recomendación del Pacto de Toledo, y que ha quedado así reflejada una disposición transitoria en la propia ley, de llegar a un régimen de cotizaciones que se base fundamentalmente, que refleje de una forma lo más plena posible los rendimientos netos de los autónomos, se tiene que desplegar aproximadamente en una década, en nueve años, empezando en el año 2023. Ahora lo que hemos acordado es los tramos que van a estar vigentes en los tres primeros años, hasta el año 2025, pero en 2025 habrá de nuevo una evaluación de dónde estamos y, sobre todo, hay que tomar decisiones sobre cómo seguir progresando en esa dirección al ritmo que se considere en esa negociación con los agentes sociales que tendrán que entablarse en el curso del año 2025. Un elemento importante es, y que hemos trabajado mucho con el sector, es la determinación de los rendimientos netos. De tal forma que todos los gastos producidos en el ejercicio de la actividad y necesarios para la producción de ingresos, pues se deduzcan, así como las inversiones. Dado que hay ciertos límites al respecto, hemos acordado, la norma incluye una deducción adicional por gastos genéricos del 7% de los rendimientos netos, que en el caso de los autónomos societarios será del 3%. ¿Cuál es la situación de los autónomos en este momento con este? Estos pueden haber cambiado porque son datos no del último año, pero bueno, no creemos que haya modificado mucho. Tenemos que hacer un cruce ahora con datos del 21, cuando estén los datos cerrados. En España hay 3.400.000 autónomos. El nuevo sistema que va a implicar, es decir, ahí tenemos en ese círculo, en esa tarta, que uno de cada dos autónomos tiene rendimientos netos, en este curso con la agencia tributaria, por debajo de 670 euros mensuales. Y como vemos, pues si nos vamos a la otra parte de la distribución, hay un 8% de los autónomos que tienen rendimientos netos por encima de 4.000 euros mensuales. Esto va a suponer que un porcentaje muy elevado de los autónomos va a tener que cotizar menos de lo que está cotizando ahora. Bueno, ahora está topado, digamos, la cotización médica estaba cerca de los 300 euros, 290 y tantos euros. Bueno, ahora la vamos a ir reduciendo en estos primeros tres años hasta los 200 euros para los que están en la parte más baja de los rendimientos. Al final hay 15 tramos distintos. Quizá lo podemos ver aquí, en este gráfico. Yo creo que permite ver... Este gráfico es un poquito complicado, pero lo explico, quizá habría que haberlo sacado dinámicamente, pero bueno, lo explico a pasos. En el eje horizontal están estos 15 tramos que va a haber de cotización y en el eje vertical lo que tenemos es el número de autónomos que hay en cada tramo. Esa barrita que está con esas líneas oblicuas refleja que en el tramo de los que tienen menos de 670 euros hay 600.000, de esos 1.600.000 que hay en ese tramo hay 600.000 autónomos que no van a cotizar en ese tramo tan bajo porque tienen distintas características en un caso porque son familiares de colaboradores, de autónomos que no tienen rendimientos y después en un porcentaje muy alto porque hay autónomos pocos que son societarios con rendimientos cero o otros hasta 400.000 que no declaran rendimientos de ellos casi 185.000 si no mal recuerdo ni siquiera hacen la declaración de la renta entonces ahora va a haber la obligación de hacer la declaración de la renta entonces todas esas personas que tienen estas características y que bueno tienen una cierta cotización para tener derecho a pensión pero que no hay constancia de una actividad real van a cotizar en el tramo básicamente que corresponde más o menos al tramo mínimo actual y que está más o menos en línea con lo que serían unos ingresos sobre el salario mínimo interprofesional el resto del el resto del 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 gráfico se entiende bien esa línea horizontal de 300 casi de 300 290 y muchos es el nivel actual de base mínima de cotización y lo que tenemos en esas tres líneas que se van moviendo es cuál va a ser la cotización en el año 2023 en el año 2024 y en el año 2025 para cada uno de los 15 tramos y con eso pues yo creo que este gráfico refleja bien la naturaleza de lo que estamos haciendo desde el punto de vista de las cotizaciones aquí en este segundo gráfico lo que tenemos es un un gráfico en el cual tenemos lo hemos agrupado algunos tramos tenemos los tramos agrupados aquí tenemos y lo veo siete tramos de los 15 pasamos a siete y lo que vemos es cuál es el cambio respecto a la cotización mínima actual en la que están por ciento el 85% de los autónomos en este momento con independencia de sus rendimientos netos y como podemos constatar esto lo hemos calculado para el 25 pues aquellos autónomos que están 670 euros por debajo de sus rendimientos netos mensuales tendrán una reducción de cotización respecto a la actual del 32% y si nos vamos al otro extremo pues donde están los autónomos con rendimientos por encima de 2.350 euros tienen una cotización que es un 50% superior también he identificado los autónomos societarios con rendimientos cero que están en una situación básicamente neutral en este momento pero que para el 25% está previsto que se muevan hacia arriba en línea con los movimientos para ajustarse al salario mínimo interprofesional yo creo que esto refleja razonablemente bien el cambio que está produciendo y de alguna forma lo que pretendemos con este modelo es que cuando uno mira quién está en los tramos más bajos pues para que nos hagamos una idea el 77% de los autónomos por debajo de los jóvenes por debajo de 30 años el 77% de los autónomos por debajo de 30 años está justo en ese tramo cuando uno empieza su vida laboral como autónomo pues sus primeros años o 11 años con pocos ingresos de mayores dificultades de arranque y es ahí donde pues hay un alivio digamos desde el punto de vista de cotizaciones más bajas y lo lógico es que según vaya progresando en su vida profesional pues pueda poder llegar a tener cotizaciones más altas y por tanto prestaciones y pensiones más altas de la seguridad social pero si tienen momentos de dificultad en su vida pues puede decir esto lo que introduce es claramente flexibilidad volver a tramos más bajos da flexibilidad respecto al modelo que tenemos actualmente la segunda gran elemento de la norma es digamos reforzar la acción protectora de los autónomos que ya la hemos desarrollado de forma extraordinaria de una forma yo creo que muy efectiva como es conocido durante la pandemia de hecho durante la pandemia frente a crisis anteriores donde se destruía muchísimo empleo autónomo en la anterior crisis se destruyeron 400.000 empleos de autónomos en la crisis financiera en esta crisis no solamente no se ha destruido empleo autónomo sino que hemos terminado en este momento con unos 80.000 empleos más de autónomos que antes de la pandemia y eso ha sido así fundamentalmente por los mecanismos de protección de rentas a situaciones tan extraordinarias genéricas como ha sido la pandemia con las prestaciones extraordinarias o es una situación muy específica estoy recordando de fuerza mayor como es los autónomos en la isla de La Palma con la erupción del volcán de Cumbre Vieja ahí también establecimos un mecanismo que ha protegido a muchísimos autónomos de la isla que tuvieron una situación muy complicada sobre todo parcial de trabajar por lo tanto lo que hacemos en esta norma como hicimos en la reforma laboral con los ERTE y con los ERTE cíclicos el ERTE sectorial el ERTE de fuerza mayor incorporamos a la norma de forma permanente todas estas modalidades de protección de autónomos y también reformamos el cese de actividad digamos a nivel individual que hasta ahora era una opción prácticamente inutilizada por los autónomos y en parte porque exigía de hecho el cierre de la persiana dejar de estar en el RETA estaba pensada para situaciones muy excepcionales y nos hemos dado cuenta durante la pandemia lo hemos visto pero también en el caso de la cumbre del volcán nos dimos cuenta que había autónomos que por razones claramente sobrevenidas y de fuerza mayor tenían que restringir su actividad pero parcialmente en el caso de la palma es decir autónomos que trabajan en distintas plantaciones las plantaciones afectadas por la erupción pues no podían trabajar pero podían trabajar a lo mejor en la mitad del trabajo bueno pues esos cierres parciales de actividad los hemos incluido en la norma con las condiciones que aparecen en esta transparencia y que van a permitir pues una prestación del 50% de la base reguladora que es compatible con mantener la actividad y no exige la baja por supuesto en el RETA ni el cierre de desplacimiento de nuevo introducimos elementos de flexibilidad a los autónomos y también pues tenemos con las condiciones similares a las que hemos utilizado ante la pandemia el RET cíclico y el RET sectorial el RET sectorial para que usamos una idea en este momento se está utilizando en España para el sector el único sector afortunadamente que se ha visto afectado estructuralmente como por la pandemia que es el de las de las empresas de servicios turísticos de agencias de viaje entonces las agencias de viaje pues tiene esta exoneración de cuotas a la seguridad social y este apoyo a los trabajadores que es durante un cierto tiempo asociado además a cursos de formación y a utilizarlo para formarse o no pues exactamente igual se extiende a los autónomos esta posibilidad en este caso a este sector de los sectores que en el futuro puedan producirse y yo creo que por terminar mantenemos en esa idea de que los autónomos cuando arranquen al principio tengan un empuje y una reducción de costes pues tenemos una cuota reducida que sustituye a la tarifa tan actual de 80 euros durante un año que se podrá extender por otros 12 meses si los rendimientos del autónomo del primer año están por debajo del salario mínimo interprofesional como vamos de tiempo las 12 justo porque aquí tengo una segunda me voy a parar aquí tengo aquí una segunda parte que me la salto que es la de los la dejo simplemente porque así ya de aperitivo para cuando volvamos en septiembre todas las medidas nuevas que se incorporan en la en la en la modificación del reglamento de la ley de extranjería que son muy extensas en muchos ámbitos también en el ámbito autónomo pensemos ya que estamos hablando de autónomos visualmente hablar de eso es decir sorprendentemente es decir quien conozca el mundo inmigrante y sobre todo las realidades de los países de origen sabrá que yo que he vivido en México unos años lo conozco que las personas digamos que de rentas más bajas en muchos casos muchas personas es decir trabajan de forma autónoma en estos países y además los emprendedores sabemos que los inmigrantes tienen un porcentaje digamos una propensión al emprendimiento superior a la media de las de las personas pero en España prácticamente no propiciábamos digamos la entrada en el mercado laboral a través de la figura del autónomo para que se hagan una idea el año pasado dimos permisos de trabajo para autónomos en sectores además que en España que hay que hay claramente deficitarios de trabajo donde trabajan muchos autónomos estoy pensando en la agricultura estoy pensando en la construcción la hostelería el transporte conductores todos estos sectores que son deficitarios estructuralmente en España creo que el año pasado trajimos menos de 200 trajimos menos de 200 permisos donde todo el año de autónomos venidos de fuera y autónomos digamos que para hacerse autónomo hasta ahora en España como saben el arraigo se produce se puede arraigar uno el arraigo social que llamamos es decir por obtener un permiso de trabajo a determinadas condiciones pasados los tres años pasados los tres años de permanencia en España bueno el número de personas que han tenido arraigo social por la vía de convertirse en autónomo es absolutamente despreciable de nuevo porque las condiciones que exigimos para un emigrante que lleve tres años en España para regularizarlo para que sea autónomo pues son condiciones pues historialmente exigentes tiene que crear empleo tiene que tener unas inversiones en fin imaginemos una persona que quiere ser jardinero ¿por qué se me ocurre? pues imposible todo esto lo hemos mejorado lo hemos racionalizado le hemos dado sentido común en muchos ámbitos y concretamente por poner este ejemplo de lo que estamos hablando de autónomos también en el ámbito de autónomos por terminar simplemente con estas dos reformas que hemos hecho estamos ya completando otras de las 21 recomendaciones del pacto de Toledo pues otras la 4, la 5 y la 19 con lo cual estamos ya pues realmente muy avanzados nos queda ya muy poco de todas las recomendaciones y las que faltan pensamos cumplirlas este año en el año 2000 en la segunda parte del año 2022 y yo les parece muy bueno con Victoria Presidenta Unión Profesional habíamos preparado unas hemos recibido unas preguntas pero yo creo que sería bueno a los colegas de la prensa que dales prioridad si hay algún colega que quiere hacer una pregunta que la haga viva voz ahora si yo buenos días soy Miguel Valverde de Expansión si me oye bien perfecto si Miguel ya me preguntas con frecuencia en distintos ámbitos pero hoy también si Ministro Ministro tengo dos preguntas para usted la primera es la primera es la vicepresidenta segunda del gobierno ha dicho esta mañana en Radio Nacional que estaba detectando incertidumbres y ralentizaciones en el mercado en el mercado de trabajo para los próximos meses como yo sé que usted como la vicepresidenta recibe los datos de afiliación y del paro mensual todos los días la evolución de cómo va la cosa quería saber si usted puede ratificar esta impresión quiero decir si usted está también advirtiendo a pesar de la de la EPA del segundo trimestre que ha sido muy buena si usted advierte también que se está produciendo una ralentización en la creación del en el crecimiento de la afiliación de acuerdo con el tema de Ucrania etcétera y la segunda pregunta que quería hacerle era usted dijo ayer o antes de ayer en el Consejo de Ministros que se iban a destinar bueno 20.000 millones a pagar otras prestaciones que en estos momentos está pagando la seguridad social los gastos impropios que usted dice quería saber si es efectivamente para pagar gastos impropios o para pagar las pensiones y si no es así si va a pedir usted un crédito extraordinario otro crédito un crédito extraordinario para pagar específicamente las pensiones de cara también a la paga extraordinaria de Navidad también gracias eso es todo sí bien con respecto a la evolución efectivamente hoy los datos del primer semestre del año de la EPA son tengamos en cuenta que este primer semestre es el año de la de todos los efectos de la guerra desde el mes de febrero tenemos la guerra del mes de febrero y lo que yo creo que yo creo que el titular en mi opinión es constatar que a pesar de un entorno internacional tan extraordinariamente complejo España es el país yo por los datos que estoy viendo de otros países de nuestro entorno es el país que mejor está desenvolviendo el mercado de trabajo en este entorno internacional y claramente el primer semestre el crecimiento medio de los dos primeros semestres del año es del 08 es del 08 está muy por encima del crecimiento por ejemplo en el periodo 16-19 por lo tanto estamos hablando de datos sorprendentemente buenos que ponen de manifiesto pues el buen funcionamiento del mercado de trabajo español después de la reforma laboral y también pues bueno que a pesar de las yo diría lo que yo interpreto con esto es que que a pesar de las incertidumbres y de las perturbaciones que afectan sobre todo a los mercados de materias primas y de alimentos a nivel internacional pues las decisiones empresariales porque detrás de esta creación de empleo lo que hay es contrataciones por parte de los empresarios y también inversiones que también lo vemos en los datos de inversión por ejemplo del PIB por lo tanto lo que son decisiones pues que asumen que este episodio que es muy difícil y muy duro y que tienes pues es de naturaleza transitoria los datos de julio los datos de julio yo diría que si podemos argumentar que que están digamos está produciendo una cierta ralentización del ritmo de crecimiento del empleo del empleo sobre todo en la segunda quincena del mes de julio pero sobre todo se está produciendo cuando uno yo diría yo haría dos reflexiones al respecto la primera es que después de un crecimiento tan alto en el primer semestre en las condiciones da la sensación de que se ha producido un adelanto en las decisiones de empleo y por lo tanto en algún momento estábamos esperando que que tenga que regalentarse porque no era sostenible este 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 crecimiento por lo tanto yo no le daría un peso coyuntural sino que puede ser un tema de decalaje y reajuste temporal de decisiones la segunda cuestión es que cuando uno mira sectorialmente lo que está pasando donde estamos teniendo una ralentización más grande o un comportamiento más menos dinámico respecto a lo que es habitual en el mes de julio es en en el empleo de las administraciones públicas y sobre todo en el empleo en el sector de la educación entonces tenemos que ver exactamente qué es lo que ocurre ahí y en qué medida puede haber habido algún cambio de perfil temporal y por lo tanto yo creo que lo que tenemos que ver exactamente cuando uno mira sectorialmente lo que ha pasado ve que hay sectores muchos sectores que siguen yendo muy bien y la segunda pregunta ¿de qué era? ah bueno primero el crédito el crédito del 2022 primero ya tenemos el año 2023 ahora estamos en el año 2022 y el crédito del 23 es muy parecido al crédito del 2022 digo el crédito perdón la transferencia no el crédito la transferencia por parte de la administración que son los gastos impropios que identificó el pacto de Toledo obviamente en el año 2022 que yo creo que es en lo que estamos ahora la seguridad social está sus ingresos de cotizaciones están creciendo por encima del 8% por encima del 8% fundamentalmente por el buen dinamismo del mercado de trabajo y porque también estamos teniendo buen comportamiento de bases reguladoras por distintas razones salarios desplazamiento de bases tenemos un 8,5% nuestra expectativa y estamos viendo seguir así un tiempo luego lo importante cuando habla de la seguridad social es ver qué pasa con el déficit de la seguridad social el déficit de la seguridad social fue del 0,9% en el año 2021 había sido del 1,7% el déficit de la seguridad social en el año 2018 la previsión para el año 21 era del 1,2% y mejoramos en tres décimas en el año 2022 el objetivo es del 0,5% y lo vamos a cumplir de hecho en recaudación vamos casi 1.200 millones por encima del presupuesto de la seguridad social y por tanto vamos a reducir cuatro décimas el déficit de la seguridad social en el año 2022 y en el año 2023 estamos esperando un déficit similar al del año 2022 que es un déficit ya muy bajo cercano a la estabilidad que por cierto nos lo validó en el plan de estabilidad la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal que además estableció que en el 24 una vez pasado digamos el periodo del 23 que podemos tener una subida más alta por el tema transitorio de la inflación nos vamos al déficit de un 0,3 luego uno puede intentar buscar los ángulos más insospechados pero lo que uno extrae de toda esta información es la extraordinaria solidez financiera de la seguridad social dinámicamente una situación de reforzamiento y de mejora de cualquier consideración en un entorno que además es complicado estos son los datos duros yo ya veo que hay no sé cómo calificarlo pero bueno hay gente que le busca tres pies al gato pero el gato solo tiene dos pies una pregunta más hay más a ver por viva voz las preguntas por favor hola buenos días álvaro pérez para el diario autónomos y emprendedores buenos días señor ministro tendría dos preguntas para usted la primera sería por qué la fórmula para hallar la base de cotización la cuota de la seguridad social no se considera como un gasto del rendimiento neto y se suma por separado para hallar la base de cotización y la segunda sería cuándo tendrá un autónomo que calcular su previsión de ingresos y también un autónomo que se acabe de dar de alta y disfruta de la tarifa plana muchas gracias cuando en 2023 cuando hay que comunicar a principio del año a principio del año se hace una primera comunicación de cuál es tu expectativa de rendimiento a través del importa simplemente dar y eso ya te te introduce en un tramo perdón ministro ahora digamos el régimen ya lo hemos yo primero que usted ha conseguido una cosa imposible yo cuando empecé con esto pensaba que era imposible que esto se aprobara y además usted lo ha aprobado con con consenso con consenso yo me tiene muy preocupado porque pensaba que esto era imposible me ha demostrado entonces yo creo que además ya se ha entendido pero realmente ahora un autónomo tiene que esperar a principio de año o ya puede o sea no tiene que hacer nada o ya tiene que ir al el régimen empezará el año que viene o sea que ahora comunicar esto tenemos tiempo hasta el principio no tiene que hacer nada no, a principio del año el importas lo comunicará y entonces empezará el nuevo régimen y bueno y el sistema la otra pregunta el sistema de pues es el que hemos pactado el sistema de había varias opciones el sistema de rendimientos netos es el que hemos y ha preguntado también el tema de tarifa plana si el tarifa tarifa plana la tarifa plana pues también empezará aunque no es tarifa plana la tarifa plana desaparecerá y se sustituirá por esta no la vamos a llamar tarifa plana en base digamos cotización reducida para el autónomo que empiece su actividad el que empiece el que empiece por primera vez en el año 2023 tendrá una tarifa reducida de 80 euros que podrá mantener el segundo año si sus rendimientos netos del primer año no exceden el salario mínimo interprofesional perdón hemos contestado perdón perdón Victoria el segundo año finaliza y entrará ya en el tramo que le corresponda efectivamente sí hemos contestado la pregunta que nos has hecho el ministro ha contestado o había algún matiz bueno hay otra pregunta tenemos otra pregunta pues entonces ya seguimos con nuestras preguntas perfecto tenemos sí buenos días sí el consejo general de colegios oficiales de médicos ha cogido con entusiasmo la reforma de este real decreto y le gritamos por ello sin embargo tenemos algunas dudas sobre cómo podrán beneficiarse los profesionales médicos extracomunitarios teniendo en cuenta que España sufrirá en el 2027 un déficit de 9.000 médicos sobre todo detitulados en medicina familiar y comunitaria pero también en muchas de las especialidades hospitalarias si no cambian las cosas las necesidades seguirán aumentando y en 13 años faltarán más de 17.000 especialistas lo que representa un incremento del 9% con relación a las dotaciones de 2021 la pregunta es cómo podrán beneficiarse los profesionales médicos extracomunitarios de esta reforma me está refiriendo a la segunda a la segunda a la extranjería a la extranjería pues de una forma muy directa y que además está vinculado esto es algo que no sé si es decir que tiene que ver con el ámbito del Ministerio de Sanidad pero es en la medida en que se aumenta el cupo de trabajadores digamos de profesionales extracomunitarios en el MIR pues lo que estamos permitiendo con esta es decir hasta ahora lo que tengo que aclarar es que hasta ahora los médicos extracomunitarios que se formaban en España como cualquier estudiante que hubiera en España no podía trabajar después en España esto es una anomalía española es decir realmente formamos y atraemos talento y atraemos a personas y las formamos en España y hacemos un gasto porque la educación en España está muy subsidiada por no hablar en el caso de los médicos y del MIR y después pues no podían trabajar en España esta anomalía se corrige con el reglamento de la extranjería y esperamos que eso debe permitir en los próximos años a que en la medida en la cual pues no haya efectivamente suficientes médicos que se vayan formando por parte de españoles pues se pueda cubrir desde fuera de España sí efectivamente esta medida va a ayudar mucho en este sentido es que no veía el ángulo ahora ya he entendido la pregunta perfectamente sí claramente que esto resuelve uno de los problemas que había muy bien muchas gracias ministro pues mira enlazando con lo que acaban de preguntar en este caso por los médicos hablábamos nos acaba de decir una cifra 3.400.000 más o menos autónomos de los cuales el 15% pertenecemos al subsector de profesionales ¿en qué sentido se puede decir que los profesionales se ven beneficiados por este texto que nos ha presentado? Bueno yo creo que se ve profesional en todo lo que es la acción protectora es decir la acción protectora se extiende a todos los autónomos el cese parcial de actividad las situaciones extraordinarias que puedan predecirse sectorialmente es decir todo lo que tiene que ver con la extensión de la acción protectora se extiende a los profesionales yo creo que también hay que ver esta reforma en el paquete general de reformas que refuerzan y aseguran la suficiencia de las pensiones yo creo que yo espero que cuando terminemos todo el bloque de reformas al final de este año se perciba que el sistema de pensiones públicas es un sistema que tiene en este momento pues mucha más solidez y solvencia y además asegura el poder adquisitivo de las pensiones a partir de ahora indefinidamente por tanto en la medida que yo creo que resolvemos muchas incertidumbres que han estado vigentes en los últimos años en los que estábamos en regímenes transitorios en decisiones que se tomaban en los presupuestos del Estado que se iban cambiando en reformas que después no se aplicaban en la medida en la cual ahora tenemos un marco de referencia para todas las pensiones verdaderamente a medio y largo plazo sólido con calendarios muy claros y con un consenso muy grande detrás en el pacto de Toledo con los agentes sociales bueno pues yo creo que los profesionales podrán ver que a medida que en su vida profesional van obteniendo mejores ingresos eso va a derivar después en mejores pensiones y van a renegotizar en función de cómo evolucionen pues en función de estos tramos iban a tener claramente mejores precios que ahora tienen pensiones muy bajas hola buenos días soy Laura Olías del diario punto es no sé si se me escucha hola muy bien gracias pues quería hacer un par de preguntas la primera respecto a lo que ha comentado el ministro de cierto enfriamiento o ralentización del empleo desde mitad de mes preguntarle seguimos en un escenario de creación de empleo entiendo por lo que ha dicho y si puede actualizarse imagino que a la baja la cifra de previsión que hizo hace unos días de empleo si la tiene y en segundo lugar le quería preguntar sobre una vez cerrado el tema perdón el tema de los autónomos cuál es el siguiente paso que se va a negociar de la reforma de pensiones que debe estar aprobada este año si se va a abordar la ampliación de bases máximas o el periodo de cómputo para calcular la pensión y lo último perdón si la cotización para todos los becarios se aprobará antes del parón de agosto o ya esperamos a septiembre gracias vale vamos por vamos por partes de nuevo estos son datos diarios todavía quedan unos cuantos días para terminar el mes y los tenemos registrados yo creo que sí la cifra con este dado que la cifra que divulgamos es la cifra media de los datos de todos los datos diarios del mes de julio y lo que habíamos anticipado con los primeros 15 días lo lógico es que la cifra final dados estos datos que estamos viendo estos días pues termine siendo más baja que la que se anticipó pero no puedo precisar en este momento en este momento cuánto respecto al tema de los becarios estamos con el calendario no sé si está prácticamente el tema ultimado no sé si podrá entrar o no en este momento no tengo la seguridad de que podamos tenerlo cerrado o no también hay otros elementos que inciden de otros de otros ministerios y la segunda pregunta era la de me preguntabas por lo que quedan dos bloques pendientes para negociar que iniciaremos en el mes de septiembre con los agentes sociales uno es el destope de pensión máxima y manteniendo la contributividad de base máxima de cotización que es otra recomendación del pacto de Toledo que afecta aproximadamente a un 15% de los cotizantes a la seguridad social que están topados en base máxima y en pensión máxima y tenemos que ver el calendario y los niveles hasta los cuales vamos a llevar este reajuste y el otro tema tiene que ver con cómo abordamos sobre todo desde el punto de vista del cómputo del nivel de referencia para el cálculo de las pensiones de todas las nuevas realidades en el mercado de trabajo que se van desgraciadamente consolidando de que los últimos años de cotización no son necesariamente los mejores y entonces pues hay que ver exactamente cómo conjugamos periodo lagunas y también posibilidad de excluir los peores años ahí tenemos también que negociar con los agentes sociales y discutir cómo podemos combinar estos elementos y este es el otro elemento que nos queda esto es lo que nos queda para el último tramo del año ¿Hay alguna pregunta más? Bueno, ministro o sea para concretar la discusión está sobre la base de cotización ¿no? o sea de hecho simplificando mucho es la el rendimiento que sea a través de hacienda ¿no? y después introducimos el cambio es el 7% un gasto de 7% y de 3% yo creo que no es exactamente vamos la base de información es la que dispone hacienda de las declaraciones de los autónomos pero la determinación exacta es específica de la seguridad para la seguridad social y tiene sus sus matices sus especificidades que son un poco prolijas pero que efectivamente salen automáticamente es decir eso lo hacemos nosotros del cruce con los datos de hacienda y ha sido motivo de mucha ajuste y negociación con todas las asociaciones de autónomos y los agentes sociales la base es la base fiscal de datos brutos fiscales pero el cálculo es un cálculo específico para el caso y añade este 7% y también están las inversiones lo he dicho de una manera muy suave porque realmente se ha hecho un cambio estratégico porque sabemos una de las lacras que tenemos los países occidentales también es el tema de la economía sumergida que nosotros siempre a veces nos flagelamos y nos damos cuenta que es un fenómeno también occidental y nosotros tenemos la particularidad de mucha microempresa y de servicios pero que tampoco somos la oveja negra el hecho de que ustedes hayan avanzado con una coordinación total con usted lo ha dicho muy suave pero esto es una revolución administrativa si la verdad es que el cruce de información entre distintas administraciones es algo lo que hay que seguir avanzando y concretamente hay dos grandes bases de información en España uno es la de la seguridad social y la otra es la de la agencia tributaria pero se cruza para distintos propósitos lo estamos haciendo ahora con los autónomos pero yo creo que el gran avance se hizo con el ingreso mínimo vital porque con el ingreso mínimo vital en el año 2020 a diferencia digamos de muchas prestaciones de muchas prestaciones sociales que se dan y que requiere que los administrados vayan con documentos e información y siempre es información parcial y tal en este caso en el ingreso mínimo vital y yo creo que lo vamos a ir haciendo crecientemente en otro tipo de prestaciones es decir directamente la vulnerabilidad económica para entender la situación económica de una persona como cuide en este caso también para los autónomos no se la preguntamos directamente nos la da la agencia tributaria con los datos fiscales que son muy detallados en el caso además del ingreso mínimo vital calculamos de base de hecho está calculado no solamente la renta la renta de las personas sino también de los autónomos que también hay autónomos con el ingreso mínimo vital sino también el patrimonio neto es decir se calcula de oficio y a nivel familiar no solamente a nivel es decir el gran avance lo hemos hecho con el ingreso mínimo vital y lo que hemos hecho con el ingreso mínimo vital con la agencia tributaria no está sirviendo mucho para otras cosas distintas una es esta le damos en cuenta que para el ingreso mínimo vital nosotros primero a partir de datos individuales fiscales que son de individuos constituimos unidades de convivencia que son las que nos solicitan una prestación en un momento determinado para esa prestación determinamos directamente nosotros con el cruce con la agencia tributaria la renta de la familia y el patrimonio neto de la familia excluyendo la vivienda habitual pero si es el patrimonio digamos de mobiliario inmobiliario y deducción de deudas y sobre eso establecemos los umbrales de vulnerabilidad yo creo que y eso lo hacemos automáticamente lo hacemos para millones de registros este ha sido el gran cambio la pregunta es el gran el avance ha estado ahí hace dos años y eso nos da muchísimas posibilidades de futuro puedo hacer una pregunta puedo hacer soy Miguel Valverde expansión puedo hacer otra pregunta por favor seguro que sí Miguel ministro no quería preguntarle por favor si puede especificarnos un poco más cuántos qué número de años barajan ustedes para para calcular la pensión en cuanto a los años de mala cotización de baja cotización qué qué tiempo qué periodo qué número de años qué proporción en la carrera laboral de un trabajador por favor gracias eso primero lo tienen que ver los agentes sociales en la metodología que nos hemos dado primero hay una recomendación del pacto de Toledo que es genérica después nosotros miramos los números de la seguridad social y con esos números planteamos distintas alternativas como siempre con los agentes sociales después ya verá como cuando esto ocurra saldrán muchas y parecerán como que estamos presentando muchas cosas pero realmente eso es lo lógico cuando se trabaja es que se plantean distintos escenarios para que vayamos calibrando esos y otros y Miguel cuando eso está lo verán los agentes sociales primero como siempre hemos hecho siento contestar así pero así es bueno ministro pues parece que se ha finalizado el tiempo aunque parezca mentira porque se ha avanzado rapidísimo y entonces yo creo que lo que nos queda es agradecer de verdad tu ofrecimiento para el día siguiente la publicación en el BOE habernos expuesto el contenido y haber respuesto a todas las preguntas que se han hecho tenemos ahora cinco meses para ir asimilando el texto e ir aclarando dudas y sobre todo desear que cuando entra en vigor el 1 de enero pues consiga el efecto pretendido que sin duda en un texto logrado con el consenso que se ha logrado sin duda se consiga pues nada muchas gracias muchas gracias verdad por vuestra disponibilidad de nuevo una vez más para que tengamos este tipo de intercambios que yo creo que son que son siempre muy a mí también son muy útiles por las preguntas que me hacen los planteamientos ya estamos cortados no está amén